Hoy me encuentro en el masivo de la Feria Chiapas 2019 Se presenta el grupo Superlamas y Aleasitex ¡Acompáñenme! ¡Que no te pasa ni te envaques! ¿Para qué voy a ir de Salem? ¡Tú vas a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡¿Qué parece que es a la matona? ¡Ay, qué machagona! ¡Tú vas a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡Nos voy a trabajar! ¡Ey! El bastionista es el ladro y siempre está mareado ¡Tú vas a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a trabajar! Así que no te pudo hacer no se conciende samarés samarés que va a cantar Si, la vida no es cuento de hadas Y vamos de la fia a la nada Tratando de sobrevivir No hay difícil que niño Cuando estamos juntos tú y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cabe resaltar que a la diferencia de las colaboraciones que hacen los demás grupos en este viene incluido la mitad, son la mitad temas de superlamas cantada por ellos y la mitad son temas de ellos, éxito de ellos convertidos a cumbia con el estilo de los superlamas. Tenemos 15 colaboraciones, ya vamos apenas, Amame, Corazones y Mesiles, todo lo encuentro aquí, pero la recuerdo, quedan 11 temas más para lanzar. Ok. Es tan imposible. Quedaron en el tintero artistas muy importantes que obviamente no vamos a mencionar porque casi no se hace, pero creemos que con el prestigio que nos va a dar este disco, sí puede ser factible que grandes artistas puedan hacer un disco con nosotros y además enfatizar que la cumbia está de regreso. Llegamos al final de este gran evento, el grupo Superlamas y Alecite se presentaron en el masivo de la Feria de Chiapas. Y recuerda, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido. Bye.